Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Meses Mango. Mi nombre es Amanda. Esta semana les traigo estos huevos benedictos con salsa holandesa, un desayuno clásico americano que yo sé que te va a encantar y están para chuparse los dedos, para que los disfrutes, ya sea un desayuno o un brunch con tu familia o con tus amigos. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ningún video, déjame un comentario y regálame un like si te gusta este video. Así que vámonos a preparar este desayuno tan rico que son los huevos benedictos. Lo primero que te enseñaré es a preparar la salsa holandesa. Vamos a poner a hervir agua en una olla ya que la salsa se hace en baño maría. Vas a utilizar un recipiente del mismo tamaño que la olla, ya que lo pondremos encima. Vamos a agregar 4 yemas de huevo y también una cucharada de jugo de limón. Ahora con un batidor vamos a revolver hasta mezclarlo bien. Y voy a agregar una cucharada de vinagre blanco y revolvemos. Y llevaremos el recipiente y lo pondremos encima de la olla. A esto se le llama baño maría y simplemente es cocinar con vapor. Pero es muy importante de asegurarte que el agua no toque el recipiente. Desde el momento que pongamos el recipiente en la olla tienes que batir las yemas o si no se te van a cocinar y se te harán tipo huevo revuelto y no queremos eso. Así que tenemos que asegurarnos de batir, batir y batir. Lo que le estoy echando es media taza o una barrita de mantequilla derretida. Si ves lo estoy poniendo por poquitos y es para evitar que se endurezcan las yemas y también que se nos hagan grumos. Esta salsa sí es un poquito delicada, pero si no dejas de batir no vas a tener ningún problema. Y ahora le voy a poner un poquito de sal para darle un poco más de sabor. Vamos a seguir batiendo hasta que veas que esta salsa está espesa y tenga un color brilloso. Y esta salsa holandesa está lista. La vamos a retirar del vapor y vamos a dejarla reposar para después. Esta salsa también es muy buena para acompañar tus pescados o tus verduras al vapor. Y ahora que ya tenemos la salsa vamos a continuar preparando este desayuno tan rico. En una cacerola voy a poner a freír jamón que es muy tradicional en estos huevos benedictos pero puedes utilizar tocino, alguna verdurita picada o lo que tú prefieras. Vamos a freír el jamón hasta que esté bien doradito y lo vamos a retirar. En la misma cacerola vamos a poner a tostar pan inglés o también conocidos como English muffins. La grasita que soltó el jamón le va a dar un buen sabor a estos panes. Estos muffins los puedes encontrar en cualquier supermercado o tienda americana. Y una vez tostaditos los vamos a retirar del fuego y los vamos a guardar para después. Lo último que haremos serán los huevos escalofados. En una cacerola con agua hirviendo vamos a agregar dos cucharadas y media de vinagre blanco. El vinagre es esencial para este tipo de huevos. Vamos a revolver el agua y empezaremos poniendo los huevos. Tenemos que quebrar el huevo antes y ponerlo en un recipiente y con mucho cuidado los vamos a ir agregando. Como consejo te recomiendo que nunca quebras los huevos directamente en el agua o no te van a quedar y se te van a deshacer. Y para que se me hiciera más fácil los estuve cocinando de dos en dos. Cuando ya veas que los huevos estén flotando en la superficie del agua ya los puedes retirar. Pero si te gustan las yemas un poco más cocidas déjalos cocinar unos dos o tres minutos más. Como estuvieron en el agua ponlos sobre papel toalla para que se sequen un poquito. Ahora que ya tenemos todo cocinado podemos empezar a armar estos huevos benedictos. Vamos a poner el pan que será la base y continuamos poniendo el jamón. Y ahora con mucho cuidado agregamos los huevos. Y agrégale un poquito de sal y pimienta al gusto. Y el último paso será bañarlos con esta deliciosa salsa holandesa. Definitivamente que esta salsa es la que le da sabor a estos huevos benedictos o benedictinos como los conozcas. Un desayuno diferente y muy especial. Y para finalizarlos y darles un poquito de color les puse un poquito de cebollines picados. Y así es como nos quedan estos huevos benedictinos para que los prepares en casa y disfrutes en un desayuno o brunch del fin de semana. Los puedes acompañar con hash browns y un buen juguito de naranja. Espero que te haya gustado esta receta y si quieres aprender más te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. No olvides dejarme tu comentario y like. Nos vemos hasta la próxima. Besitos.